Marza, yo quiero hacer una pregunta dale, adelante ya varias clases te he escuchado hablar sobre la atmósfera del cuento y eso pero para interiorizar un poco más ¿tú crees que lo puedas extender un poquito? ¿la explicación? ¿en este cuento? cuando tú te refieres a la atmósfera del cuento y lo que implica en el cuento en específico ¿a qué te estás refiriendo? ahí está, muy buena pregunta vamos a explicarlo con un ejemplo de la vida cotidiana ¿nunca te pasó a vos o a los compañeros que llegan a un lugar y respiran buena onda? o sea, los invitan a una casa y cuando no vienen tras en la casa todo es motivo de alegría uno palpa que la gente que está ahí en la fiesta a la que uno lo han invitado la está pasando muy bien ¿lo han notado? sí, sí y no te pasó alguna vez en la empresa en el trabajo en el taller en algún lugar no este taller un taller mecánico que cuando vos entraste de repente la gente hubo como una especie de movimiento adverso hacia vos como que recibís nadie dijo nada pero estás recibiendo la antipatía general cuando uno dice pero entré y me di cuenta de que el aire se cortaba con un cuchillo o había tensión en el ambiente y cuando hablé fue peor todavía porque la gente empezó a mirarme muy mal bueno han padecido una situación así ¿sí o no? perfecto eso eso para entenderlo en buen criollo eso es la atmósfera cuando uno llega a su casa y le cuenta a su amiga a su madre a su mujer le cuenta vos no sabés había una atmósfera un clima de adentro eso justamente lo que es la atmósfera el tono que tiene el cuento si yo por ejemplo arranco diciendo el cuento de esta manera supongamos poner acá era una hermosa mañana de sol los pájaros cantaban y yo me daba cuenta de que cada flor quería invitarme a salir al parque a pasear estaba realmente muy pero muy contenta porque con mamá estábamos aprendiendo a rezar la oración del ángel de la guarda pregunto el clima del cuento no hubiera sido completamente distinto si yo hubiera empezado así si o no si exacto eso es justamente lo que se llama la atmósfera y todos los elementos que uno pone es como la paleta de un color de un pintor si ustedes ven los primeros trabajos de Van Gogh aquellos aquellos cuadros que tienen que ver con los mineros esto Gaby lo sabe perfectamente es una una atmósfera de una oscuridad opresiva impresionante o acá los de Quinquela también claro los de Quinquela del de los mineros también de en realidad de las herrerías nada que ver con el Van Gogh que uno conoce mira lo que es esto hay más fluido por Goya claro efectivamente es muy parecido pero fíjense el tono que tiene esto todos los colores yo estoy viendo una una miniserie de un asesino Dammel por Netflix un asesino pero escalofriante y que existió en la vida real todos los los planos de la película son como este que les voy a mostrar ahora que lo elegí al azar vean lo que es miren ha estado bebiendo solo fueron un par de cervezas que hay en esos bolsos de vaso fíjense que maravilla que a pesar de tener la luz de una linterna encima uno está compenetrado de un ambiente muy pero muy oscuro es basura de mi patio tiene 18 cierto tiene toda su vida por delante y no seré yo quien la eche a perder al restando de acuerdo y no quiero volver a ver su cara nunca más dice los tonos opacos no hay una luz límpida fíjense que la luz del velador está encendida y sin embargo está todo en penumbra miren esta luz esta luz es muy intensa o no pero no no da no llega a nada están lastimando a alguien su trabajo claro acuérdese Seven por ejemplo la atmósfera si vos querés decir bueno viste Carlos viste Seven Pecados Capitales bueno a qué atmósfera tenía ahora me entendés mejor no es cierto una cosa opresiva bien bien obsesiva bueno atmósfera ambiente o clima favorable o adverso a alguien o algo y acá hay un ejemplo la intervención del conferenciante creó una atmósfera agradable el espacio el ambiente nosotros acá en la en la la casa la recibimos toda blanca fórmica cuerina y nosotros la llenamos de madera bibliotecas los elementos digamos que hacen a una una casa cálida bien bien a ver dónde hay más luminosa ves con flores ahí está ves por ejemplo imagínate imagínate todo esto si fueran en lugar de pieles cueros madera fuera todo plástico cuerina este fórmica fórmica blanca en lugar de madera que se pueda astillar no es lo mismo no es cierto el clima que dan estos ramos secos colgados de las vigas lo mismo que estas sartenes y demás no les da otra impresión bueno eso se llama justamente atmósfera el clima este este tipo de detalles ven o sea una casa con personalidad eso es la atmósfera el ambiente cuando uno llega a una casa así se siente acogido no rechaza pregunto en este cuento de valera la atmósfera la crea el temor de la madre de lo que sucede entre la abuela y la hija no en todo cuento en toda novela en todo cuento en toda novela la atmósfera la crea el lenguaje la atmósfera la crea el lenguaje bien anótenlo esto y vamos a llegar al extremo Marce si pensaba en el almohadón de plumas viste que ahí durante todo el tiempo se hace la descripción de lo que rodea a los personajes estas estatuas de mármol todo frío frío blanco si si y ahí está la atmósfera porque todo el tiempo eso tiene una carga simbólica terrible ligada a lo que les va pasando a los personajes exacto es un ejemplo brillante de escenografía que produce todo lo contrario de lo que produce la anita ven vamos a poner acá en Ciudad Seva antes de esto antes de mirar esto lo que marcó con todo criterio David anoten esto la atmósfera la crea el lenguaje el verdadero protagonista del cuento de la novela es el lenguaje piénsenlo de ese lugar no es si la si la madre está preocupada no el clima lo dan las palabras que uno elige por supuesto tengo una situación conflictiva una madre que está harta de que la abuela le haga cartomancia a la nieta sin ningún tipo de permiso por parte de ella hay una situación de poder que está siendo puesta en entredicho y yo ya he molesto de entrada no estamos yendo a un picnic a un partido de fútbol con amigos ni nada no ya la situación es conflictiva por lo tanto es una especie de feedback Luis yo tengo una situación conflictiva y uso las palabras necesarias para transmitirle al lector ese conflicto ahora mis palabras ahora viene la ida y vuelta ¿no? mis palabras elegidas cuidadosamente mis palabras elegidas cuidadosamente crean atmósfera crean clima pregunto un escalofrío ¿es corto o largo? respóndame rápido porque no hay mucha duda corto es corto fíjense lo que hace Quiroga con el lenguaje y ahora me va a decir si no es el verdadero protagonista el lenguaje ¿cómo arranca el cuento? con un imposible su luna de miel fue un largo escalofrío ¿qué me cuentan? este debe ser uno de los comienzos más brillantes de la historia del cuento su luna de miel fue un largo escalofrío ¿cómo un escalofrío es largo? y sí en este caso esta mujer era tan infeliz tan infeliz que el escalofrío esa sensación de terror que te recorre la columna vertebral fue largo ¿qué me cuentan ahora? ¿se comprende lo que estoy diciendo? las palabras a veces no alcanzan ¿ven? las palabras no alcanzan a veces para dar transmitir todo el universo pero ya te está dando una intuición te está dando una sugerencia su luna de miel fue un largo escalofrío pregunto ¿las lunas de miel como su nombre lo indican ¿son dulces o amargas? Marce una luna de miel es dulce claro en este caso no y de paso nos preguntamos ¿por qué no? ¿qué pasó? ¿no pudieron consumir el matrimonio? bueno me quedo en el cuento a leerlo y ya de golpe ¿vieron lo que yo dije al principio de la clase? el comienzo de un cuento te lanza un universo que antes no conocías un universo completamente distinto te mete en una casa nueva te mete de prepo maravilloso bueno ¿está comprendido Carlos el tema entonces de la atmósfera? sí sí Marce muchas gracias para completar vamos a describir a ver qué qué hace Quiroga para seguir digamos compenetrándote esa atmósfera que instaló de prepo en el comienzo con un oxímoron increíble su luna de miel fue un largo escalofrío si yo digo su luna de miel fue muy dulce digo ah chocolate por la noticia ahora no ahora ya me interesé me quedo a ver qué pasó rubia angelical y tímida el carácter duro de su marido y lo un escritor cualquiera hubiera dicho echó por tierra un lugar común desbarató arruinó no acá la atmósfera creada por el cuento de Quiroga por el lenguaje que usa en su cuento Quiroga habla del hielo lo remito a la imagen de Satanás en la divina comedia como está rodeado de fuego en la divina comedia en el infierno en la divina comedia no hay ni una sola velita de cumpleaños ni una mínima llama ni un ni un encendedor prendido en medio de la noche nada es hielo está en la estigia la laguna congelada está solo en el centro de un universo de hielo hielo por todas partes la soledad y el frío del desamor ese es el castigo de Satanás estar solo solo en medio de la nada y congelado rubia angelical por algo se dice por ejemplo como una casa como la mía adiós gracias que casa más cálida pero no es porque hace calor heló sus soñadas niñerías de novia ella lo quería mucho sin embargo a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán mudo desde hace una hora él por su parte la amaba profundamente sin darlo a conocer hay un paréntesis ahí que Jordán también está bien elegido porque significa el que baja ah mirá que interesante hablando de ese río le pusieron así porque significa el que baja el río bíblico el Jordán ah mirá que interesante en el bautismo el bautismo del señor durante tres meses se habían casado en abril vivieron una dicha especial sin duda hubiera ellos deseado menos habilidad en ese rígido cielo de amor ve los oxímonos que mandan más expansiva en cauta ternura es un boludo el tipo que no la abraza nunca no le dice que la quiere pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre la casa en que vivían influía vamos a traducirlo a los términos de nuestra clase de hoy Carlos la casa en que vivían influía en la atmósfera estremecedora que los rodeaba estamos ahora sí la casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos la blancura del patio silencioso frisos columnas y estatua de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado dentro el brillo glacial del estuco sin el más leve rasguño en las altas paredes afirmaba aquella sensación de desapacible frío al cruzar de una pieza a otra los pasos hallaban eco en toda la casa como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia miren el adjetivo que usa el hombre que te dijo que guarda con los adjetivos se acuerdan ¿no? nunca adjetivos sin necesidad inútiles serán cuantas colas de color le agregues a un sustantivo débil eso decía Quiroga no dijo no usen adjetivos cuando los uses usalos en serio no dice ese nido de amor dice en ese extraño nido de amor bueno todo eso muchachos ahora relean lo que escribieron el verdadero protagonista de la literatura es no es el capitán Ahab no es el asesino del corazón delator no es Barterby el escribiente no el protagonista de la literatura es el lenguaje sin el lenguaje no vamos a ninguna parte el otro día estaba con mamá y no podía rezar y todo se debía que ella estaba muy pero muy preocupada y esa preocupación me la transmitía a mí ¿por qué? porque mi abuela se la pasaba leyéndome las cartas cuando ella no estaba ¿provoca eso? el mismo efecto de todo lo que estamos trabajando en el cuento de Valeria la respuesta es no ¿provoca eso? ahora en función de lo que aprendimos recién vamos a poner un elemento clave acá no me desampares repito sentada con mamá a la fría mesa del comedor ni de noche ni de noche ya está cambia todo ahí ¿vieron? ahí ya me imagino no sé es como un desamparo total como que algo está invadiendo una amenaza invadiendo ¿no? el lugar donde estaban ellas ¿no? un lugar la fría mesa del comedor ahí ya claro efectivamente recuerden en la película no tanto la novela pero la película es brillante es una maravilla recuerden en la película todo el ambiente que tiene que ver con los interiores de la casa de Carrie y su madre esa sola práctica efectivamente Luis tal cual tal cual lo acabo lo acabo de aprender de Quiroga gracias al ejemplo que trajo maravilloso que trajo Gaby acá tienen todo acá se concentra aquello que estamos aprendiendo hoy el verdadero protagonista es el lenguaje y eso es lo que contribuye a la atmósfera fíjense si hubiéramos empezado el cuento así ya tenemos un ambiente apacible como cambia impresionante viste un pequeño elemento por supuesto que el que a nosotros nos interesa es este que está acá contra lo que sea claro nada que ver por eso León Surmelian en su libro Técnica a ver que lo tengo acá Técnica de la ficción narrativa así lo pueden conseguir en el mercado libre dice que el buen narrador el buen narrador pesa sus palabras en miligramos esas pesitas chiquititas una palabra de más y ya estás frito con el tosillo no me desampares repito sentada con mamá la fría mesa del comedor y acá viene aquello de lo que decimos siempre de que la la literatura es algo que se hace de a dos pero un lector no hay un solo lector en el mundo que considere que considere que este adjetivo fría tiene que ver con una sensación térmica va a haber el frío del alma el frío de los afectos el frío de Satanás si vamos al caso en el ejemplo que damos de Dante Arighieri bueno así son las cosas con la literatura muchachos bienvenido a este bello manicomio que se nos ha de la literatura